El evento ¿Cómo se hace un juego? 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 Un game jam, para los que no sepan, te dan un periodo de tiempo determinado, en este caso fueron 48 horas, en el cual tú tienes que realizar un videojuego, un juego, ahora sí que no virtual, sino físico. y promueve mucho la parte de creatividad y relaciones entre la gente creativa. Para consolidar los equipos fue un aspecto bastante interesante, el hecho de que tienes que llegar el primer día y básicamente tratar de hablar con quien puedas para ir consiguiendo currículums generales y ver qué persona es con la que tú trabajarías mejor. El hecho de que es un tema tan profundo, tan amplio, realmente da un gran canvas en el hecho de que puedes trabajar. El tema para el 2016 Global Game Jam es Ritual. Justamente el ritual, por definición, es la repetición del mito, una y otra vez. Y justamente sí es una cosa de pasión y de aspiración divina incluso. Hay una cosa ahí como muy profunda en nuestra humanidad hacia los ritos, hacia los rituales, pero también de la comunión en este sentido me refiero al reunir una comunidad completa. Y eso es lo que es un Game Jam y el Global Game Jam especialmente porque reúne a todo el mundo. Todo el mundo entramos en esta gran comunidad, todo el mundo estamos haciendo esta comunión por nuestra pasión por los juegos. Nosotros estamos desarrollando un juego, un shooter en side-scroller, visto de ladito. El objetivo de nuestro juego es matar al otro jugador usando disparos que vas agarrando en el mismo juego. Los disparos serían como la manera de invocar tus hechizos. Entonces vas agarrando pequeñas orbes que te salen y cada una va modificando tu disparo. Puede salir más veloz, más fuerte o aún más grande. Lo primero fue como hacer que quedara bien la mecánica y pues hicimos que saliera la mecánica lo más rápido posible con cuadritos y bolitas y ya después fue irlo puliendo y agregarle la animación y los fondos y los sonidos. Y creo que quedó bastante completo y divertido. Estoy muy emocionado de que pudimos terminar el proyecto hasta donde nos lo propusimos. Tomando en cuenta que éramos un equipo muy grande pero a la vez era tan diverso que nos pusimos una meta muy sencilla, hacer un gameplay muy sencillito para que pudiéramos demostrarlo. Lo logramos en términos generales y eso me tiene muy contento. Principalmente porque yo me dedico a la docencia. Yo estoy, vengo de otro ámbito, vengo de la formación, pero del diseño, del diseño gráfico. Y me topé con esto de los videojuegos. Estoy actualmente en una escuela que da formación para futuros diseñadores de juegos. Entonces dices, oye, pues hay que traérselos aquí, ¿no? Varios de los chicos del equipo son mis alumnos, varios se integraron a otros equipos. Entonces fue muy padre porque era algo que no se imaginaba. Nos pasan todos los jams, pero bueno, ahora sí nos pasó también como nunca habíamos visto antes. Gente que nunca había hecho juegos, que nunca había estado en contacto con esto. Incluso algunos que venían medio de la oreja porque la novia o el novio se los trajo jalando o el primo o lo que sea. De no, tienes que probar esto, es padrísimo. Y que decían, ah, igual no me da tantas ganas. Y que una vez aquí cambió completamente su perspectiva de vida, ¿no? El primo de un chavo estaba de, híjole, yo nunca pensé que me fuera a gustar esto de hacer juegos. Ni siquiera juego videojuegos, no me gustan los juegos de mesa. Pero yo ahora quiero dedicarme a hacer juegos toda la vida, ¿no? Y eso es algo importante. En esta sede produjimos 27 juegos. La mayoría son videojuegos, aunque hay algunos mixtos y hay algún, por allá hay un par de mesa. Y en el, bueno, en el Centro de Cultura Digital tuvimos poco más de 300 inscritos. El tope de gente en el cuarto fueron 260 personas, en algún punto. Y en la Ciudad de México sobrepasamos la cifra de 400, sumando la sede del Centro Multimétrico. Bueno, ¿qué tal? Nuestro juego trata sobre una niña que vive en una familia católica y no le agrada mucho esta vida. Entonces busca en la biblioteca por castigos de la escuela un libro sobre paganismo y otras culturas. En este va a encontrar un conjuro en el cual va a convocar a alguien que será su guardián. Él se llama Braxas. Nuestro juego trata del ritual que tiene que completar el demonio para llegar a la vida. En este ritual se encuentra solamente su cabeza en caída libre y tiene que ir esquivando obstáculos que le van a quitar partes del cuerpo o le van a agregar las partes del cuerpo. El juego concluye cuando tienes todas las partes del cuerpo, llegas al mundo real y puedes ser el guardián de la niña. Nuestro juego básicamente termina siendo de un chamán que tiene que despojar demonios del bosque que tiene al lado de su aldea. Entonces en esta ocasión tiene que imitar las poses del demonio para así, digamos, destruirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!